Venimos muy contentas. El reencuentro que tuvimos con el presidente Lula nos dio la oportunidad para agradecer el respaldo y la solidaridad que tuvo en los momentos más difíciles con nuestro pueblo y especialmente con el expresidente Manuel Zelaya González. Ustedes lo han de recordar que estuvimos en su embajada de Brasil durante cuatro meses. Y igual también el respaldo que nos brindó en el momento de mi primera campaña en el 2013 cuando él envía un mensaje muy importante al pueblo hondureño. Hemos tocado muchos temas, hemos analizado la situación de cada uno de los países y lo más importante es que estamos muy comprometidos de reconstruir nuevamente los lazos de amistad y de unidad y de respaldo y de apoyo que se tuvo en los tiempos del presidente Zelaya. Vamos a aprovechar la próxima reunión el 24 de enero de la CELAC donde ahí estableceremos un convenio de las diferentes formas en que vamos a recibir el respaldo y el apoyo en que vamos a trabajar de la mano. Claro que hay la anuencia, nosotros tenemos que entender que estamos viviendo momentos casi muy parecidos en cómo él está recibiendo su país al igual que como nosotros lo estamos recibiendo pero la voluntad, la unidad especialmente y el respaldo y el apoyo del presidente es siempre firme, lo demostró en los momentos difíciles y igual también vamos a retomar nuevamente esas relaciones que tuvimos y que se tuvo con el gobierno del presidente Zelaya. ¡Gracias!